El presidente es con la versión 2.0 de Gonzalo Castillo. Esa es la percepción que yo tengo. Porque tú te imaginas que Luis Abinader ganó. ¿Pero a quién le ganó a Gonzalo? Ay, Dios mío. Explica, pero vamos a usar la lógica, Anabel, por favor. ¿Contra quién es que tú estás compitiendo con Gonzalo? ¿Contra quién es que tú compites, Anabel? Porque si tú me dices, no, lo que pasa es que ahí había unas personas de niveles que tenían capacidad. Pero espérate, sin apasionamiento. En esas internas del PLD, que era de que Leonel y Gonzalo, ¿tú crees que sí que le hicieron un fraude a Leonel? Pero lo que pasa es que Danilo un tigre, Danilo un político, Danilo un tigre, Danilo viene de la calle. Yo tengo una frase que dice que la experiencia le ganó la inteligencia. Ahí está. Es muy tigre. Entonces lo que Danilo quería era seguir jefiando por vía de él y titiritearlo. Pero él no puede mangonear a Leonel. Pero a Gonzalo sí. Gonzalo, muchachos no han dado. En las internas del PLD, donde Abel gana y se lleva a Margarita. Para ti fue... ¿En la cara? Háblame de eso. Y Domínguez Brito... Pero Margarita, la única que le acercó a Margarita es Chayán, porque ella es su padre. De forma a nadie. Cómo hacer. Margarita no tiene más popularidad y más arraigo político que Abel. ¿Qué no? Es imposible. Lo que hicieron es ese análisis. No, pero espérate, ya dirá. Hay que mandarlo para atrás, vale, cuelota. Pero puede ser que usted... En las encuestas, Margarita salía barriendo. Y por eso la vise. El que hace las encuestas es el que siempre gana. Tú has visto que una gente paga una encuesta y pierde en este país. ¿Cuál es tu valoración, entonces, de Margarita? Un elemento decorativo. Una figura decorativa en un proceso de la política tradicional en el que lo que se necesitaba era cumplir con ciertas cuotas. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar de un elemento decorativo, de que la mujer sea en esa posición un elemento decorativo y pueda ser un elemento de ejecución, pero con un trabajo de campo. ¿A dónde tú has visto a Margarita haciendo trabajo de campo? ¿En los sombreros? ¿En la cartera? Ok. ¿Con Chayanne? Tu valoración. Que eso es ella que lo dijo. Chayanne ni sabe. Entonces, tú eres Abel Lover, entonces. No, 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 no. Pero se conocen Abel. El único love que yo tengo aquí es el que está en la esquina. Tu marido. Ese es mi marido. Es bien. Para los que llevan anotaciones, ya tiene su marido. Ah, vino con su marido. No, ese hombre no me deja. No, no, no. Para lo que quiera que yo voy eso. La dejes en brota. Entonces, con el debido respeto. Con el debido respeto para el caballero y para usted también. Y para la mujer mía, como debe ser. Sí, porque verdad. Mire, doña Yadira. Entonces, hábleme de su valoración de Abel Martínez. Bueno, en la estructura, te voy a poner un poco de lo que hay ahora. Dele. En la estructura política, hay tres categorías de políticos. En la nueva estructura política. Abel está en la primera. ¿Cuál es la primera? La primera es el político tradicional clientelista. Ok. El del picapollo, los 500 pesos, que no es porque tengan liderazgo, sino porque tienen un músculo económico que mueve ese motor para poder capitalizar votos. Luego, tú tienes, es el político tradicional. Abel entra en esa categoría. Leonel, Luis Abinader y todos esos perafutanes. En la categoría del medio está el político híbrido, que es el político que viene de la política tradicional y está conectando un poco a nivel de digitalización con la masa. Ahí entra un poco David Collado y Omar. Políticos tradicionales, pero con algo. Y luego entramos, Roque y yo, en lo que es la política digital, que es la nueva política, que es la conexión wifi, no es análoga y no es con cable. Y opción democrática, ¿no está ahí? ¿Y dónde tú dejas opción democrática? Ellos sí son digitales. ¿Opción democrática? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Minu? La gente de Minu. Eso están mofles. Atrás y abajo. ¡Ay, santísima!